De regreso porque vamos a continuar con los horóscopos, los signos del zodíaco. Sí, pues efectivamente hemos estado hablando como a rasgos muy, muy generales porque cada signo, como bien dijo Alexis, también soy muy de familia y es correcto, es un signo que tiende a estar siempre protegiendo y acogiendo a los seres queridos y siempre tratando de mantener el núcleo familiar, es un signo muy paternal también. ¿Con qué nos vamos ahora? Sigue el signo de Libra, el signo de Libra son gente que les gusta mucho las cosas elegantes, todo así muy nice o algo así, todo lo bello, son personitas que también les gusta mucho el aprender, pero en su aspecto negativo tienden llegar a ser un poquito posesivos, sobre todo hasta como en amigos, porque yo sí tuve muchas amistades Libra y me celaban muchísimo y me querían controlar y yo, Ay, ¿qué te pasa? Le digo, déjame, entonces me di cuenta que eran signos con tendencia a ser posesivos o muy celosos. ¿Tú qué signo eres? Acuario. El mejor. Seguimos con el otro. Espíjense. Deja que llegue. Luego tenemos lo que es el signo de Sagitario, no es cierto, Scorpio, Scorpio es uno de los signos más pasionales, ¿por qué? Porque si a él les toca temas de la sensualidad, de hecho son muy sensuales por naturaleza, hace rato mencioné que son signos muy directos, muy concretos, no les gusta que les andes con rodeos, también muy místicos, al igual que Libra, traen mucha sensibilidad hacia las cosas ocultas, pero porque traen como muy despierta su percepción extrasensorial. Y su lado negativo es que pueden llegar así como despectivos, así como no me importas, o sea, por lo directo que son, no porque sean malas personas, simplemente no les gusta andar con rodeos. Entonces, ahora sí brincamos a lo que son los signos de Sagitario, que efectivamente son almas muy libres, son personitas que les encanta, siempre la novedad, el viajar, disfrutan mucho los viajes, son gente muy generosa sin llegar al derroche, pero si les nace son muy compartidos. Y hay muchos artistas o actores de signos Sagitario, porque traen muy despierta esa parte de la creatividad y la parte artística, pero por esa habilidad que tienen de ser tan libres y que todo fluye, no andan con tantos convencionalismos sociales, esa parte me gusta del Sagitario, ¿sabes? Sí, pero también en su lado negativo hay unos que sí tienden a ser conflictivos, les encanta el chisme de repente, y ahí, entonces, cuidados. Cuídense, ¿cuál es el otro? Y pues llegamos a un signo de alguien que estoy viendo por aquí cerca, Capricornio, el signo de Capricornio es uno de los signos más serios, personitas muy serias, porque, este, como que, no es que no sean empáticos, sino más bien como que todo lo toman así como con mucha responsabilidad, muy comprometidos, les gusta mucho aprender, pero son personas que no son muy tolerantes. Entonces, así como que, tu chistecito, Cris, de hace rato, flúyele. Sí, lo escuché decir a esa vida. ¿Ah, sí? Ah, ok, ya ven. Entonces, así son Capricornios, entonces son un poquito tolerantes, sino que sean gris, sino que simplemente son como muy prácticos, y entonces, vámonos, flúyele lo que sigue, y no tolera las injusticias. Ok, ¿cuál es el otro? Luego tenemos tu signo de acuario. ¿Sabes que sí? ¿Signo de acuario? Se sale el que no diga que sí. Sí, son personitas también muy emprendedoras, siempre están innovando, muy, caen en esa genialidad, porque tienen esa parte creativa muy padre, son muy creativos, ¿te identificas con ello? No, un poquito. Hay que despertar y activar más esa parte de tu signo, pero lo que me encanta del acuario, que son gente con mucha tendencia al altruismo, muy humanos, y no toleran las injusticias. Eso veo que, aparte que son bien francos, bien directos, no toleran que alguien salga con alguna situación de dañar a algún ser vivo, porque su parte humana es de proteger, de querer y aportar algo bueno por la humanidad. ¿Y el lado malo? Ay, que a veces pueden ser bien intolerantes e irritables y mandan a todo el mundo al infinito y más allá. Sí, soy. Entonces, así como que, oye, pues si apenas te voy a explicar, me vale. Y también somos de, no sé, Scarlett, te voy a decir por acá rápidamente, les digo que es de los que, ya no lo hagas, ahorita lo hago yo. Por lo desesperados que son, ¿verdad? Entonces recordemos que no todas las almas llevamos el mismo ritmo. Y cerramos con? Son piscis, sus servidoras. Ah, soy piscis. Bueno, los piscis tenemos un gran defecto, que somos demasiados soñadores, por lo tanto, somos bien confiados. Y constantemente nos decepcionamos, porque como creemos mucho en la gente, esperas que la gente nunca te va a hacer daño. Y cuando te topas con situaciones de traición, oh, te rompen el corazón. Entonces, yo al menos he tenido que aprender la parte de, pues no seas tan creída, no ensueñes tanto, y sobre todo en las cuestiones del amor. Y algo padre del piscis es que trae un poquito de todos los signos. Entonces, ya recopilo un poquito de toda la energía de todos los signos, por eso puede ser tan místico, tan sanador, tan artístico, tan de todo un poco. Entonces, para mí es el mejor signo. Muchas gracias. Muchas gracias, Brito. ¿Y el lado malo? El lado malo es que tienden a ser muy depresivos y pueden llegar a caer en ciertas adicciones por la depresión también. Sí, me consta. Hay un produccional y alguien que es este, así. Piscis. Entonces, tiran al drama y quien aguanta su drama, a veces sí somos bien dramáticos. Vanessa, confirma. Sí, entonces, es algo intolerable de que, ay, ya te tiraste a tu show. Sí, ya, bye. ¡Ah!